Recién llegada desde China, tenemos aquí la RGB 10 de Poukidi, una consola clonada de la RK 2020 y que llega con algunas mejoras respecto a su clon. Esta RGB 10 lleva por dentro un procesador RK3326 de 4 núcleos a 1,5 GHz máximo, el mismo procesador que lleva la RK 2020 y la consola madre, la Odroid Go Advance. Por supuesto, también lleva la misma GPU, una Mali G31 y 1 GB de RAM DDR3. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos un sistema multi-emulación potente que puede con los 8 bits, 16 bits, portátiles, arcades, PSX y varios juegos del catálogo de Nintendo 64, Nintendo DS, Dreamcast y PSP. Todo esto bajo EMU-ELEC, un sistema operativo muy intuitivo, personalizable y con muy buena estética. Los cambios que tiene la RGB 10 respecto a la RK son sobre todo externos. Veamos. Dentro de esta elegante caja encontramos a la consola. Debajo encontramos un cable USB a USB tipo C para la carga de la batería que en esta ocasión es de 2.800 mAh. Se puede cargar con la consola apagada y te indica qué porcentaje de carga llevas. También podemos encontrarnos 5 gomas para la stick, gomas antideslizantes. Y un papel con las combinaciones de botones para subir y bajar volumen, aumentar brillo, guardar partidas, etc. Y además el vendedor oficial de Poukidi te regala una funda para que la puedas guardar y las gomas antideslizantes para el stick analógico. Os dejaré enlaces de compra directos en la descripción. A simple vista podemos apreciar una apariencia que nos recuerda mucho a una Switch Lite con esos botones de más y menos que tendrán la función de subir y bajar volumen directamente. Por la parte de abajo tenemos una conexión USB OTG y la salida de audio por donde se escucha el altavoz. En el lateral izquierdo podemos ver el botón de reset y el botón de encendido. En la parte de arriba tenemos los gatillos L1, L2, también está la entrada USB tipo C para la carga de la batería, slot de tarjetas microSD, clavija jack 3.5 para auriculares y los gatillos R2 y R1. Vemos una cruceta más grande, una cruceta con una dureza intermedia que funciona muy bien en cualquier juego y sobre todo en los de lucha. Me ha gustado mucho esta cruceta y he podido comprobar que es bastante precisa. Salen bastante bien los movimientos especiales en los juegos de lucha. Un stick analógico que es el mismo que lleva la RK 2020 pero ligeramente más alto y en el que podemos colocar cualquiera de las 6 gomas antideslizantes que habéis visto antes. Los botones A, B, X e Y son convexos, de un tamaño pequeño y cumplen su función perfectamente. Unos botones normales y corrientes que funcionan muy bien. Debajo de ellos encontramos el select y el start muy unidos, muy juntos. Cosa que va muy bien ya que para cambiar de juegos hay que pulsar dos veces ambos botones a la vez. Los gatillos recuerdan bastante a los de la consola RG350 pero no son iguales. Estos son más duros, tienen poco recorrido de pulsación y en ocasiones pueden no ser muy cómodos. La pantalla de esta consola es de 3,5 pulgadas con un formato 3.2 y es IPS. Con una resolución de 320 x 480, tiene colores muy vivos, muy buena nitidez y muy buenos ángulos de visión. El sonido es bastante, bastante aceptable. A mí me gusta muchísimo más este sonido que el de la RK 2020. Solo dispone de un altavoz mono situado en la parte de atrás pero se oye por debajo. Este altavoz tiene fuerza e incluso notaremos que la carcasa vibra según que juegos pongamos por la potencia de dicho altavoz. Y ya que tiene el mismo hardware que la RK 2020, vamos a meterle la imagen de Bob. La imagen que hizo Cisco, el Bob Best of the Best. Vamos a ponerle esta tarjeta a ver si acepta todo. Y efectivamente, funciona, funciona aunque no con los botones bien configurados ya que alguno hace alguna cosa rara. Pero así, en términos generales, funciona bien. En definitiva, esta Poukidi RGB 10 es una alternativa a la RK 2020. Un clon con varias mejoras externas y con mejor calidad de construcción en la mayoría de las partes. Una opción más dentro de esta nueva familia de los procesadores RK3326. Y con ella, vamos a poder disfrutar de mucha emulación y mucha diversión. Seguiremos haciendo más vídeos sobre esta interesante RGB 10. Y nada más de momento. Nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto!